Y seguimos hablando de universidades. Recién hablábamos de estudiantes, pero en el marco de lo que es esta semana que pasó, donde se conmemoró un nuevo día internacional de la lucha de las mujeres trabajadoras, vamos a hacer foco justamente en las mujeres estudiantes, ¿no? Y cómo es el comportamiento universitario de esas mujeres. Sole Gori había anticipado hace un ratito que tenías información al respecto y bueno, ya comenzamos. Sí, el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias presentó un cuarto informe consecutivo sobre justamente la participación de las mujeres en el sistema universitario en general, ¿no? Con el objetivo de visibilizar, ¿no? Porque en definitiva necesitamos conocer también y hacer un diagnóstico para poder después implementar políticas públicas y cada vez estar mejor. Entonces, les traigo algunos datos sobre justamente este informe que es del año 2021 y 2022. En primer lugar, tenemos algunas placas que hablan sobre las estadísticas de las mujeres estudiantes y luego vamos a terminar con los recursos humanos también. Dale. Bueno, podemos empezar con la siguiente placa que podemos ya mostrar algunos datos, cómo fue creciendo justamente el número de mujeres estudiantes en todo el sistema universitario. Fíjense que desde 2012 hasta 2021 podemos ver ahí un aumento, ¿no? Podemos ver el número completo, pero podemos ver, yo les cuento que es un aumento de 7,2% de crecimiento anual que se estuvo viendo del estudiantado femenino. En el caso de las egresadas, del nivel de egresados también aumenta, pero bueno, el aumento es menor, ¿no? Pero en general en los egresados respecto a los que se inscriben. Podemos ver en la siguiente placa también la tasa de participación de las mujeres en carreras de pregrado y de grado en el año 2021 también. Fíjense que tienen un 61,2% de los estudiantes fueron mujeres, son mujeres. Un 62,6% de los nuevos inscriptos son mujeres y un 63,5% de los egresados son mujeres también. Obviamente algo, una salvedad, esto es muy binario, ¿no? Y sabemos que hoy tenemos que ir cambiándolo, pero a nivel estadístico es difícil todavía poder establecer, aunque se están avanzando en tomar en cuenta las percepciones, ¿no? Pero bueno, por eso hablamos de varones mujeres. Pero podemos ver cómo hay mayoría, ¿no? En las mujeres podemos estar viendo. La siguiente placa nos cuenta cómo el 18,9% de inscriptas en el periodo 2021-2022 tienen menos de 20 años. O sea, secundario y directamente universidad. Sí, esto es parecido, es similar a lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Justamente cómo hay ahí una tendencia a quizás haber cambios también de carreras, ¿no? Porque justamente son menores de 20 años. Pero bueno, otro punto más para ver dónde hay mujeres participando. Y la próxima, tenemos la próxima placa donde las nuevas inscriptas a carrera de grado y pregrado en el 2020, que fue un año muy difícil a nivel universitario, ¿no? Bueno, empezamos con las carreras a distancia. Con los Zoom, tal cual. Y a mí me tocó estar del lado del docente. Y a mí del lado del alumno. Bueno, muy bien. Entonces podemos contar, podemos hacer un programa de eso. Pero bueno, el dato interesante es, fíjense cómo se mantuvieron las mujeres estudiantes. El 64,6% que se anotó en 2020 se mantuvo en 2021. Y eso es un dato recontra importante. Pero bueno, hasta ahora acá estamos hablando todo de carreras en general. Sí, igual. Hablando de carreras en general. Hablamos de la estadística de mujeres. ¿Hay alguna carrera en donde las mujeres tengan el menor porcentaje? Digamos, ¿a qué carreras son las que más solicitadas por las mujeres? O bueno, capaz no, capaz hay paridad en todo. Bueno, no, lamentablemente no hay paridad en todo. Vamos a ir viéndolo a lo largo de toda la columna. Pero hay básicamente una rama que son las ciencias aplicadas en las cuales ahí no somos mayoría. Ahí estamos alrededor de un 40%. Se trata de ingenierías informáticas. Son esas carreras que históricamente están estereotipadas. Que básicamente se vinculan con varones y que ya las nenas desde chiquititas las vinculan también con varones. Y es donde también hay que ir rompiendo. Los estereotipos de género e industria también es otra. Y las que están más feminizadas son las ciencias de la salud. ¿Por qué será? Porque tienen que ver también con las tareas de cuidado. Entonces, ahí sí somos casi un 76% de las que están en ciencias de la salud son mujeres. Y bueno, podemos ir a la última placa donde hablamos de los recursos humanos. O sea, ya hablando del trabajo, ¿no? De las mujeres trabajadoras en el sistema universitario. Tanto en cargos docentes como no docentes y directivos de las universidades nacionales. Bueno, ahí vamos a ver cómo viene el tema de la paridad, ¿no? Como verán ahí en los gráficos de torta que estamos mostrando, yo quiero arrancar por el del 61,4% de los docentes preuniversitarios, o sea, carreras preuniversitarias, pregrado, son mujeres. El 61,4%. Fíjense cómo de los docentes universitarios, el 50,9% ahí somos mujeres. Y fíjense en autoridades superiores, que es el tercer gráfico de torta. Menos de la mitad. Ahí estamos ya menos de la mitad, 45,8%. En el caso del personal no docente, que ahora nos va a poder contar también Cami, ahí ya hay una paridad que se mantiene, aunque avancemos en la carrera, se mantiene esa paridad. Pero, ¿por qué te parece, o a qué te recuerda esto que estamos viendo? Bueno, estamos hablando de algo que también venimos tocando desde la semana anterior, cuando de alguna forma hacíamos una introducción a lo que era la Semana de las Mujeres, o la Semana del 8M, o la Semana Internacional del Día de la Mujer Trabajadora, en donde contábamos en piso con rectoras que una de ellas era elegida democráticamente por primera vez como mujer en ese escalafón, en ese lugar, no en un rectorado. Claro. Entonces, bueno, tiene que ver con eso seguramente. Seguramente. Es el techo de cristal que cuesta romper. ¿Qué es el techo de cristal? Bueno, llamamos techo de cristal, es una metáfora que se utiliza justamente para ver que hay algo que es invisible, por eso de cristal, ¿no? Sí. Fuerzas invisibles que nos mantienen a las mujeres trabajando, pero en los estratos más bajos, como que lo que nos cuesta es el ascenso laboral, ¿no? Y eso lo podemos ver, ¿por qué? Porque hasta ahora todo divino, la columna, podemos decir, uy, cuántas mujeres que hay, ciencia de la salud, 75%. Ahora, ¿qué pasa? A mayor jerarquía, menor participación de las mujeres. Y ahí es donde vemos los valores más, para mí, más interesantes. Es, por ejemplo, cuando vemos decanas, vicedecanas y decanas. Claro. Y vicerectores y rectores. Ahí vamos viendo cómo va bajando el porcentaje. De hecho, decanas hay solamente menos de un 40% son mujeres. Y en el caso de rectoras, es lo que más se ve, y ahí está el ejemplo de las dos rectoras que nos acompañaron la semana pasada, en el 2020 hubo un 11% de todos los rectores eran mujeres. Ahora, en el 2022, un 16%. O sea, estamos aumentando, pero muy de a poco los ventajos son bajitos. Tal cual. Tal cual. Y yo creo que, y esto es a título más personal, pero para ir rompiendo este techo de cristal, a mí lo que me parece es que, en primer lugar, necesitamos este tipo de diagnósticos, este tipo de visibilización que está haciendo el Ministerio. Políticas públicas que van a venir acompañadas de eso, ¿no? Ni hablar de las marchas y las jornadas de lucha, como la de ayer, la del miércoles, que justamente lo que hace es visibilizar. Y, por otro lado, mujeres que se animen a romper, ¿no? Porque también es difícil este síndrome del impostor, es complicado. Y, bueno, por último, varones que acepten que hay privilegios y que pueden acompañar y no tanto estar ahí, ¿no? En el protagonismo. Y en esto de se animen a romper, por ejemplo, se animen a inscribirse en carreras, ¿no? Donde hay mayor porcentaje de inscriptos varones. Varones, tal cual. Así que, bueno, digamos, tiene que ver con eso. Venimos como profundizando en este tema en esta semana, ¿no? Que para las mujeres fue tan importante. Y a propósito de esto, recién Sole mencionaba justamente a los cargos no docentes. Y tenemos en piso a nuestra invitada, a quien le vamos a dar la bienvenida, Camila Meriño, que es trabajadora no docente de la Universidad Nacional de San Martín. Trabaja en la generación de comunicación, justamente en esta institución educativa, y es creadora de contenido. Así que, bueno, Camila, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Y muy contenta de tenerte acá con nosotros y para que nos cuentes tu experiencia. Recién Sole mencionaba en estas placas que estábamos compartiendo que hay cierta paridad en tu rol, en tu sector, digamos. Pero ¿cómo lo ves vos en la vivencia cotidiana? Yo creo que en la Universidad de San Martín hay bastante presencia femenina, sobre todo en los no docentes. También en los estudiantes. Sole también mencionaba esto de la tendencia que son más mujeres las que se inscriben en carreras de pregrado y grado. Eso también es una tendencia que se repite también en la universidad. Y de esa manera nosotros también como construimos contenidos y creamos esos contenidos para esas personas. Buscamos esas historias de esas mujeres y de esos estudiantes que van todos los días al campus y que les pasan un montón de cosas. Y como que trabajamos también desde nuestro lugar, desde el lugar de la comunicación, en poder visibilizar un poco eso. Bueno, en cuanto a tu historia personal, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 26 años. 26 años. ¿Estuviste en la universidad? No en la de San Martín, estudié en la de Buenos Aires. ¿Estudiaste? Comunicación social. Y bueno, de repente se te dio para trabajar en esto que también tiene que ver con la comunicación interna de la universidad. Pero bueno, ¿cómo es la experiencia con respecto a los alumnos, el trato y demás? Creo que es una experiencia re enriquecedora. Me pasa que ir a trabajar está buenísimo porque tenemos un campus tan grande y hay tantos estudiantes en el campus. Y hay tantas carreras, y hay tantos edificios, y hay tantos docentes, y hay tantos investigadores. Y como que tenés esto que capaz en un edificio están haciendo circo y en el de enfrente están creando una vacuna. Y en el de enfrente es una locura eso, la cantidad de historias que tenés. Entonces, me parece que eso es súper enriquecedor también a nivel, como comunicadora. A mí me parece súper interesante poder contar esas historias. Es caminar por el campus, cruzarte gente y decirle, ¿qué estás haciendo? Contame un poquito más. La comunicación es todo, no es solamente un medio de comunicación, ¿no? Tiene que ver con eso, con difundir una historia, un personaje, alguna vivencia, todo eso que vos nos estás contando. Y sobre todo, como universidad pública, nosotros también tenemos ahí una responsabilidad de ocuparnos y de contar esas historias que están sucediendo. Porque efectivamente están sucediendo. Entonces, es parte de esa visibilización de que el resto también pueda conocer eso. Y qué importante hacer, yo estuve chumeando mucho las redes, así que te felicito por ellas, qué importante es mostrar también que somos, aún las que estamos en la universidad, somos jóvenes, somos, no sé, ciudadanos de a pie. Y que, por ejemplo, nos gusta mucho el humor y que utilizamos muchos memes, ¿no? Hay una sección en el Instagram que tienen de memes, que me encantó, porque justamente, ¿no? Es como que acompaña también al alumno, alumna que está ahí estudiando y, bueno, también quiere quizás, ¿cómo hacen para utilizar el humor? Que es tan difícil a veces, ¿no? Para este tipo de, bueno, de iniciativas y de comunicación. O mismo vi una publicación también de una chica que se recibió y que hacían como un paralelismo con, que le gustaba mucho Taylor Swift. Y entonces le hacían como toda una publicación que me encantó, la verdad. Contanos un poco de eso, de ese tipo de experiencias. Usamos muchísimo el humor y muchísimo tipo de los fandoms, los memes, como que apelamos bastante a eso desde mi equipo de comunicación. Porque sabemos que también es lo que les interesa ver a nuestra audiencia. Nuestra audiencia son estudiantes, son docentes, o sea, es todo esto que les contaba recién. Y ellos también quieren divertirse y conocer esas historias. Y qué mejor manera de hacerlo que a través del humor. Y son historias tan diversas, porque mencionabas, por ejemplo, el de Julia con su cartel de Taylor Swift. Y al mismo tiempo también contamos la historia, y la seguiremos contando, de Juliana Casataro, que lidera el equipo que está creando la vacuna argentina contra COVID. Entonces, como que hay un umbral tan grande. Y todo ocurre en el mismo lugar. Claro. Y es como, bueno, ¿cómo contás todo eso? ¿De qué manera? Porque no podés tampoco como ponerte en un rol de contarlo como todo solemne, todo el tiempo. Claro. Como que nosotros un poco lo que hacemos es corrernos de ese rol institucional, manteniendo un montón de cosas, sin dudas. Pero para como hacerle un guiño a la persona que está escroleando ahí, dice, uh, yo también me recibí de politóloga. Y a mí, ¿cómo no puse a Taylor Swift? Tal cual. Claro. Y que no sea aburrido seguir las cuentas de las universidades, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. Tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo hacés para generar el contenido todo el tiempo que sea novedoso y atractivo para el momento de hoy? ¿No? Porque las redes sociales hoy son la comunicación. De hecho, muchos expresan todas sus cosas a través de las redes sociales y los demás toman esas declaraciones, esas cosas, digamos. Que es una vía a contacto directamente con la otra persona, en este caso con la institución. Sí, totalmente. Y de hecho, algo muy lindo que nos sucede en la manera en la que creamos el contenido es que nosotros, esas historias, además de cruzárnoslas en el campus y en un montón de lugares, también vienen a nosotros. Digo, capaz, tipo, es buscar como, bueno, alguien mencionó Usama en Twitter, entonces tipo, uy, no, entonces subió este tuit. Y como que ahí empezamos a armar el camino de, bueno, ¿qué es lo que contamos? El cómo ya queda de nuestro lado y apelamos un poco al humor y empezamos como a buscar distintas estrategias para contarlo. Pero las historias son tantas que, y a ver, los estudiantes usan las redes sociales. Entonces, eso es una de las fuentes de las que nosotros también nos nutrimos para poder crear todas esas cosas. Sin ir más lejos, hicimos un concurso de memes que hicimos el año pasado, lo hicimos el anterior. Como que tratamos también de involucrar a la comunidad educativa de la Usama. Bueno, la verdad que ha sido un placer conocerte, conocer estas historias que nos estás contando y la forma de trabajar, ¿no? Porque también todo lo que es no docente dentro de la facultad generan un montón de contenido, ¿no? Todo el tiempo hay mujeres, hay hombres en este caso, como decíamos antes, hay paridad. Vos como lo ves con tus compañeros, sí, seguramente tenés compañeros varones que también están a la par tuya y están todos a la par, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y creo que lo que tiene Piola también es que podemos opinar y podemos crear y construir también eso todos un poco codo a codo. Y eso está buenísimo, es como construir la manera de decirlo entre todos. Eso está buenísimo. Tal cual. Bueno, Camila, te agradecemos, por supuesto, que estés esta noche de sábado con nosotros. Y conocerte, por supuesto, ha sido un placer para nosotros y para todo el equipo. Así que te agradecemos. Muchas gracias. Así pasaba Camila Meriño, que es trabajadora no docente de la Universidad Nacional de San Martín, que, bueno, trabaja, por supuesto, en la gestión de comunicación de la Universidad Nacional de San Martín y es creadora de contenido, como recién nos estaba contando.